Hola, buenos días. Vamos a ver, soy el responsable de la casa de colchones de... Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que, vamos, ¿qué tiene de efectos el colchón? A ver, explíqueme, por favor, a ver. Pues nada más que la parte de arriba del colchón, que le sale un bulto para arriba, que no hay quien se lo salte eso, ¿sabes? Pues eso es muy raro, ¿eh, señor? Yo también le veo raro, porque un colchón que vale 1.300 euros, ya me la han cambiado la parte de arriba. La han cambiado cuatro veces. La han cambiado ya, porque es que tengo yo aquí, que es que nos está saliendo el colchón de ustedes más caro a nosotros que a usted, oiga. Aquí el problema está en que yo no sé cómo dormirán ustedes para que salgan dos bultos, oiga. Es que es alucinante lo que me está usted contando. Yo duermo, creo, que igual que usted, y tumbado. No, como yo no, porque yo no me muevo. Usted se moverá, y entonces es lo que crea los bultos, usted y su señora. Que yo me moveré, si parejo un paro durmiendo. Ya le digo que no puedo ni atravesar el, para un lado el colchón por el bulto que tiene arriba. Eso es porque usted o guarda dinero o guarda algo. Sí, bueno, pues hacer quesito el dinero que tenga yo guardado para que le salga el bulto, se lo llevo a usted. No, es que son ustedes muy pesados, caballero. Hombre, es que yo resulta que lo pesado que soy es porque he comprado una cosa y he ido aquí. Es que tendrá usted el cuerpo mal hecho, tiene usted el cuerpo mal hecho. Yo tengo chepa ahora, y la chepa se me mete dentro del colchón, y por eso le sale el bulto. Yo no digo que usted tenga mochila, lo que sí le digo es... No, mochila no chepa. Bueno, pues chepa, pues si está usted cheposo, pues perdóneme, tenía que haber comprado uno con hueco, que los hacemos ya nosotros. Y me meto dentro, ¿no? No, pero si usted de tal manera sabe lo que les pasa, que es que compran un... No, dígale a su señora que no se meta en esto, haga el favor. ¿Qué dice? No se meta usted. Pero ¿por qué no se va a meter? Y en mi colchón. ¿Pero para qué se mete usted, señora? Pero para qué, porque no se va a meter. Páseme un momento con ella, a ver lo que... ¿Qué dice, señora? A ver qué es lo que quiere. Vale, vale. Ahora comparo a usted a ver si es verdad o no. Páseme con ella. ¿Qué? Vamos a ver, señora. ¿Qué me dice, señor? Vamos a ver, que son ustedes unos mentirosos los dos. Sí, pues no vamos a molestarle más, vamos a ir al... A del consumidor, que ya hemos ido una vez. A ver si somos mentirosos o no. ¿Pero qué le van a decir en consumo? A ver. Pero usted, ¿por qué nos tiene que decir mentirosos? Hombre, porque es la cuarta vez que se cambia la parte de arriba. Ah, y quieran usted... Venga usted y lo ve. No, es que voy a tener que ir una noche a dormir con ustedes ahí. Que va a venir a dormirme, yo me alegro. Voy a dormir con usted y con su marido y le voy a rascar la espalda. Yo me alegro. Claro. A rascársela se la rasco yo. Le voy a pasar un momentito... Bueno, eso era lo que me tenía que decir. Le paso un momentito... Tan importante. Le paso con el representante. Espere un momentito, a ver si damos solución. Que me parece a mí que están ustedes como los chavales jóvenes, todo el día liados. No hacemos otra cosa, hermoso. Tengaos un poquito más vergüenza. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Quién es usted? Soy Sergio, coño, tu hijo. Bueno, esto es un cachondeo, ¿no? Páseme con su marido. Caballero, que le estamos gastando una broma telefónica de parte a su hijo. ¿Qué pasa, viejo? Se han quedado bloqueados. Se han quedado bloqueados, sí. Hola, muy buenos días. Soy Fernando Tapia, soy el propietario de la empresa donde ha dejado usted los móviles, que tenía usted unos problemas. Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué me han dicho que ha denunciado usted a consumo? Pues mira, le explico. Yo llamé por teléfono, o sea, me tiene internet. ¿Qué pasa? Me dicen, sí, te recogemos hoy el terminal y mañana te lo presupuestamos. Vale. Eso sí me recojo un jueves, yo llamo el viernes. Me dicen, no, no lo hemos recibido todavía, pero tranquilo, que nada más lo tengamos, te llamamos y te pasamos el presupuesto. A mí el presupuesto me parece bien, pero quiero saber si lo que me montan es original. Porque sabía el problema que había en la pantalla de estos teléfonos. En la pantalla, correcto, sí. Que si no se monta la original, pierde brillo, pierde calidad. Y el chico que me cogió el teléfono me dijo, sí, sí, lo que se te monta es la original. Me llega ya reparado y efectivamente veo que la pantalla que me se monta no es la original. Llamo para poner la queja y me he tirado, pero lo que no está escrito, venga, tienes que poner la reclamación, atención al cliente por correo, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuánto. Pero vamos a ver, una cosa que yo le quiero a usted comentar, los brillos de las pantallas son completamente diferentes porque van modulando diferentes tipos de pantallas y van sacando variaciones. Entonces el desconocimiento de usted es el que está provocando todo este tipo de tensión, que ha tenido usted que ir a consumo, a denunciar y a crear una situación que a mí no me gusta. Si usted no tiene ni idea de lo que se le ha puesto en el teléfono, oiga. No tengo ni idea, a ver, yo tengo un terminal, le cambian la pantalla y lo pongo al lado del mío, no tiene nada. Pero que no tiene que ver nada, que no sea usted ignorante, caballero. No empieza faltando el respeto porque si no vamos a malas. No, a malas no. Yo no soy ignorante, yo le estoy diciendo el caso como usted me ha llamado. Y ahora, por ejemplo, ha denunciado usted a consumo y ahora qué. Pues no lo sé, yo voy a decir las normas que me han dicho. Pues las normas es que eso va a quedar en nada, señor. ¿Qué se cree que va a pasar ahora? ¿Qué es que yo me voy a cerrar el servicio técnico porque usted diga que no tiene el mismo color? Pero oiga, lo que pasa de ustedes, el problema está en que tienen mucho tiempo libre en sus vidas. A ver si el que tiene demasiado tiempo libre eres. Tú que eres el que no ha sido capaz, cuando he dicho que ir a hablar con el gerente de la empresa antes de hacer nada. Porque no me daba la gana ponerme al teléfono. Y si lo sé, le cobro tres veces más. Claro. ¿Quién es usted? A ver. ¿Quién es usted? Pues un señor que le está diciendo que la pantalla... Un señor que está engañando a cada uno de los que le presentan el material. Eso es usted, un señor. Un señor que está engañando a media faña cuando te repara algo. Eso es. Porque la pantalla, si la hubiera visto usted, se te hubiera caído la cara de vergüenza. Porque es que no estaba ni encajada. Pero vuelvo a repetir, ¿es usted técnico? No, pero para ver que una pantalla está mal montada no hace falta ser técnico. Es que me hace mucha gracia. Si tú ves una pantalla con un terminal de móvil, con una pantalla levantada, ¿tú qué eres? ¿Qué crees? Pero que no está levantada. ¿Usted es mecánico? Soy el propietario de un servicio técnico. Vale. ¿Usted es mecánico de coches? Yo no soy mecánico de coches. Ni me interesa. Y si le fallan las pastillas de coches, ¿habrá que le fallan las pastillas? Pues voy, lo llevo y lo cambio. Qué pena que esto no lo estemos haciendo en un mostrador. Porque ya lo hubieras soltado ya una fresquilla en la frente. O igual te hubieran caído tres y comiendo su apilla tres meses. No, es que es lo mismo. A lo mejor hasta te enchufo. Pero ¿cómo puede ser tan fantasma usted? No, fantasma no. ¿Usted es dueño de una empresa? De un servicio técnico, sí. ¿Y sabe usted cómo lo tenía que haber llamado a mi servicio técnico? Servicio técnico, el tortazo. Porque hubiera salido a hostias cada cliente que reposa. Pues lo mismo, pero usted hubiera llevado todos los bonos. Le voy a pasar de todas maneras con mi secretaria, la que habló con usted, para decirle que lo del consumo se va a quedar en nada. Buenos días, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial de parte de Isabel con todo el cariño, que me ha dicho que estás con el móvil, que echas humo. Sí, así es, así es. Venga, un besito Isabel. Adiós, Adrián. Vamos a ver esas pantallas de los móviles. ¡Qué carácter! Sí, muy buenos días. Le llamo aquí de la compañía eléctrica de... Ah, sí, sí, dígame. Sí, muy buenos días. Vamos a ver, señor Lorezo, soy inspector de zona. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ese contador? A ver, cuéntenme. Vale, me parece que han metido la pata ustedes un poquito. Resulta que hemos estado pasando revistas todas las facturas que tenemos de hace tres años o por ahí. Sí. Y hemos sacado la conclusión que el fallo no es nuestro, ni ha habido manipulación. Manipulación de contador, que significa, para que nos entendamos usted y yo, es que algún vecino de esa comunidad ha tocado el contador y, por supuesto, estamos haciendo lo que es el típico chanchullo trapicheo. Muy bien. Es decir, caradura o cuanto más puedo... O sin vergüenza o sin vergüenza. Porque es que ya si me lanza usted un poco, si ya me pone usted un poco caliente, pues empieza a tirar y no se puede imaginar. Muy bien. Pero bueno... Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Aquí lo que pasa es que la toca a usted la presidencia y pasan las presidencias estas como en el gobierno. La toca a usted ahora mismo comerse usted todo el descontrol que hay en esa comunidad, porque ese es un descontrol, el que hay ahí desde el primero hasta arriba. Es que hay cosas raras. Hombre, claro. Y estamos hablando que hay aquí una factura de 6.000 o 7.000 euros, que esto escuche momentito. Porque haga usted con un inspector como yo, que dentro de lo que cabe me gusta la tertulia y ser campechano. Otro les mete a tus presos, ¿eh? Les mete a tus presos. Sí, 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 no, no. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que si yo le tengo que ayudar, para eso le doy ayuda. Claro, por eso le digo. Lo que pasa es que como hay tanto sinvergüenza de vecino... Sí, señor. Estoy muy de acuerdo. Pero si es lo que quiero que me diga usted, ¿cuántos desgraciados hay de vecinos? Mucho, mucho. ¿Cuántos asquerosos desgraciados que nada más que hacen ruido todo el día? Sí, señor. Y que están todo el día dando la luz del garaje o que están dando la luz del portal cuando pueden ver. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Claro, pero si usted lo que tiene que meter es mano dura en esa comunidad. No, no, en eso puede estar... Y liarse a... No, pero si hay que tirar una puerta, ¿se tira una puerta a un vecino? Sí, 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 sí. Pero lo que no se puede dejar es que los vecinos se hagan con el presidente de la comunidad. Usted es la máxima autoridad que hay ahora mismo en esa comunidad. Si usted viene aquí puede preguntar por el presidente y le darán... Claro, si es que por eso le digo. A mí me gusta hablar con los presidentes, usted en este caso. ¿Cree que usted es vecino? Dígamela. ¿Cuánto sinvergüenza hay ahí donde vive usted? A ver. Aquí estoy seguro que hay alguien que abre la puerta y se la deja encima abierta. Pues ese hay que pillarle. Pero no puedo, estoy en ello. Hay que pillarle. Si hay que meter un detective, se mete. Pero hay que pillarle a ese. Sí, sí, sí. Pero hay que echarse a los pelos de los vecinos. Porque es que como hay tanto sinvergüenza... Sí, sí, sí. Pero si es que hay mucho vecino que no merece la pena ni vivir. Sí, señor. Pero es verdad. ¿Y cuánto cotilla hay en el bloque suyo? Mucho, porque somos muchos. Claro, ya está. ¿Y cuánta sinvergüenza hay? Pues también. Pues ya está, así es lo que le digo. Bueno, don Lorenzo, ¿qué tal lleva el día? ¿Qué va a hacer hoy? Pues voy a ir a solucionar otro problema ahí en Burgasot. Pero que si tiene que venir y quiere venir y eso, me espero. Yo si voy, me tendrá usted que dar de comer, sacarme una cervecita y unos aperitivos, porque si no yo no voy a ningún lado. Pues mire, ya que se pone en ese plan tan chulo, tengo un jamón nuevo. Pues entonces espérese. Lo mismo hasta el contador tiene solución desde ya. Le voy a pasar de todas maneras con el oficial mío para que le diga que no hay ningún problema con el tema, ¿de acuerdo? Pues vale, muchísimas gracias. Señor Lorenzo. Sí, soy yo. Que el jamón es para la familia, ¿eh? Que no es para los inspectores de la luz. Sí, me van a decir que los he sobornado. Los he sobornado. Don Lorenzo. Dígame. Buenos días, que es usted muy amable. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de la cadena Dial. Está usted saliendo en la radio ahora mismo. Joder, qué alegría me da. Bueno, un abrazo muy grande, familia. Vale, gracias. Esto es una broma. Venga, disfruta. Gracias por todo. Un saludo. Adiós, adiós, chao, chao. Vamos a ver esos contadores de luz.